El compromiso por consolidar comunidades modelo que cuentan con el servicio de agua potable que demanda la población es un tema prioritario para el gobierno de Michoacán, esto lo dijo el gobernador Silvano Aureoles, han inaugurado la calle Revolución con un diseño que mejora la imagen de la cabecera municipal de Juárez con la nueva vialidad, además de mejorar la imagen urbana del municipio se está beneficiando a casi cuatro mil habitantes, en esta calle se invirtieron 2.9 millones de pesos para la pavimentación de 3 mil 58 metros cuadrados, esto lo dio a conocer José Manuel Muñoz, responsable de la obra y director de obras públicas de este municipio. También el gobernador estuvo en la comunidad del Rodeo, en el municipio de Juárez, en donde ya llevaban decenas de años esperando se abasteciera de agua potable las casas que conforman esta comunidad. Hoy han iniciado los trabajos que van a beneficiar alrededor de 500 habitantes de la comunidad del Rodeo, en el municipio de Juárez, Michoacán. La construcción de esta red de agua potable abarcará 3 mil 400 metros de tubería PVC con una inversión de alrededor de 2.8 millones de pesos. Esto lo dio a conocer el coordinador general de la Comisión Estatal de Aguas y Cuencas, Germán Tena. El gobernador del estado, ahí en la comunidad del Rodeo, hizo una reflexión importante. El agua debe ser uno de los proyectos más importantes de cualquier comunidad y expresó también su deseo de estar en esa comunidad y de volver para darle seguimiento a las obras pendientes. Ese es uno de los proyectos más importantes que puede tener la comunidad del agua. Cualquier otra cosa se resuelve si no hay luz o no hay drenaje, todo eso tiene manera de atenderse, pero una necesidad muy importante, central en la vida es el agua. Y que tengan resuelto el tema del agua es una buena noticia. Ya nos explicaba aquí, tanto el señor presidente municipal como el licenciado Tena, en lo que consisten los trabajos. Es una inversión fuerte, son casi 3 millones de pesos para resolver esta demanda. Hoy quise venir, sabía que ya habían empezado los trabajos, pero quise venir a echarle una revisada, saludarlos, saludarlas, decirles que no me olvido del Rodeo y que en estos meses que siguen, porque este es un año muy bueno, vamos a invertirle en aquellas cosas que sean más urgentes. Si ustedes me dicen, oiga, pues aquí en el ejido y en la comunidad, en la localidad, lo que más nos importa es el sistema de riego, a ese le invertimos. O queremos mejorar las calles o queremos un programa para arreglar las viviendas, ahora a eso le enfocamos, pero nomás hay que ordenarlas. ¡Gracias!